Cinco minutos pasan de las tres de la tarde, damos por comenzado un nuevo programa de hora quince, nos vamos a dar cargo de la tarde de comedios hasta las cuatro de la tarde para traerles a ustedes lo que ya es una costumbre, el resumen de las noticias políticas y económicas que han acontecido durante esta semana. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 15 grados, 8 para caminar por el sol, está bastante agradable, por la sombra ya empieza a sentirse de manera muy intensa el frío de este invierno. Hecha la invitación, entonces comenzamos de la siguiente manera, hora quince. Auspiciar, hora quince. Encendemos cada momento desde que comienza tu día, calentamos cada rincón de tu casa, estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de dos millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Volvió el 2x1 a Pharmacity, para que multipliques tus ganas de estar bien, para que te lleves dos de esas cosas que tanto te gustan al precio de una, para que te estoques y para que pruebes cosas nuevas. Aprovecha el 2x1 en más de 500 productos seleccionados y multiplica tus ganas de estar bien. En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conocé más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC, sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en www.pampanergia.com.argas. Pampa Energía. Sports Center, siempre suena bien. Súmate al equipo de Paulosky, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días, toca en ESPN. Sports Center, el sonido del deporte. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Auspicia Puma Energy. En ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Una de las noticias de las últimas semanas estuvo fuertemente vinculada al cierre de listas, tanto del oficialismo como de la oposición. Una vez anunciados los candidatos, se ha hecho rodar la pelota de las distintas propuestas que tienen que ver con el panorama legislativo. Sobre todo esto nos viene a hablar ahora Pablo Fernández Blanco en modo audio. Ya conocemos las alianzas, ya conocemos las candidaturas. De todas maneras, el escenario electoral todavía no termina de discernir lo más importante, como lo veo yo, y es qué propone cada uno de los candidatos. A ver, hagamos un breve repaso. ¿Cuál es la propuesta de Victoria Tolosa Paz? Nadie lo sabe, solo se sabe que forma parte de un proyecto, que es peronista, se dice peronista, que forma parte del Frente de Todos, que tiene buena relación con Alberto Fernández, pero también tiene buena relación con Cristina Kirchner, es algo así como una candidata de consenso. ¿Cuál es la propuesta de María Eugenia Vidal para la Ciudad de Buenos Aires? Y hasta hace poco tiempo fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sabemos de Facundo Manes? ¿Cuál es el modelo de país que uno puede esperar que implemente Facundo Manes desde la Cámara de Diputados si resulta electo? Son todas cosas que no sabemos y que los candidatos, por un motivo o por otro, se están encargando de no contar. Es decir, ¿qué va a hacer junto con el cambio si le toca una buena elección ahora? ¿Qué proyectos va a promover en el Congreso para que la economía repunte? Y el kirchnerismo no lo tenemos claro. Me parece que esta por ahora es una elección de candidatos más que de ideas, o al menos es lo que nos dejan ver justamente los candidatos. Interesante, como siempre, la mirada de Pablo Fernández Blanco hablando de lo que por ahora es la no propuesta de los candidatos. Auspicial, hora 15. Biogenesis Vagó presenta su línea de productos para mascotas ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entrá al ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Me encanta llegar del trabajo y aler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Singenta nos encanta hacer las cosas bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10. Elija lo que elijas. Carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Citi, la institución financiera más global del mundo desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Con Banco Macro descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Con cuenta Chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app. Mandando hola al 11-26-02-8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta Chat de Itaú. Estás a un chat de todo. Reenvió audio con legal. Cartera Consumo. Los accionistas de Banco Itaú Argentina S.A. responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Momento en hora 15 de hablar con nuestra especialista en temas financieros. Ana Clara Pedotti en la sala. ¿Cómo estás? Hola, Joaco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. Último día hábil del mes. Bien. Terminó julio. Época de balances, entonces, ¿no? Época de balances. No fue un mes tranquilo en lo que a las finanzas de los pobres argentinos refiere. Exactamente. Y, sobre todo, el tema del mes volvió a la etapa de los diarios, el dólar. Así que vamos a ver qué estuvo pasando. ¿Qué pasó con las diferentes brechas y demás? Ahora acaba de cerrar el mercado. Así que el dólar oficial terminó con una suba mensual de apenas 1%. Es el dólar más barato, pero imposible. El que no puede acceder casi nadie. Y todos los dólares libres tuvieron como un movimiento similar al de la inflación. Y recordemos que hay dólares libres subsidiados, entre comillas, que vendrían a ser el contado con liquidación y el dólar MEP. Ambos dólares financieros quedaron restringidos bastante por el nuevo CEPO, que fue ahora, mitad de mes, el fin de semana de la Copa América. Y luego de ese momento el Banco Central empezó a intervenir fuerte en este mercado, haciendo que el dólar de estos dos esté bastante más bajo de lo que debería estar según el precio y el apetito de los inversores. Y hay otro dólar, que es el dólar Cenebi, que es el dólar súper específico, muy financiero, que es al que van los grandes jugadores cuando quieren hacerse de dólares y el gobierno les puso un tope en el mercado financiero tradicional. Y ahí hay bastante brecha y de eso me parecía interesante que pudiéramos por lo menos charlar, porque a veces parece que estas cosas son tan técnicas que quedan afuera del bolsillo de la mayoría. Pero conocer esto, porque que haya tantos precios distintos hace que haya ruido. Uno nunca sabe qué precio tomar y qué precio toman los comerciantes para remarcar o las empresas. Entonces, la brecha, y la brecha dentro de la brecha, es como lo que nos dejó este mes. Este mes nos dejó un mercado cambiario que terminó en los últimos días bastante más tranquilo, con el que había subido a 185 y retrocedió a 180. Con el Banco Central, que tuvo que salir a vender, desde abril venía comprando reservas en casi todas las ruedas, y venía en las que no compraba, quedaba neutro, no intervenía, y estas últimas tres ruedas tuvo que salir a vender tres o cuatro, porque todavía no se sabe el resultado de la que terminó hoy. Entonces, todo habla de un mayor ruido en el mercado, de cara a las elecciones, algo que se esperaba, pero bueno, cuando sucede, sorprende. Totalmente. Ana, dejame ponerte un punto ahí, porque está muy bueno esto que estás diciendo. Cuando a veces uno se centra en el día a día y pierde un poco el panorama en general. Y hay cosas muy importantes que has dicho para destacar, ¿no? Es un mes en el cual el dólar ahorro, que bien vos decís que es prácticamente inaccesible, es el que menos, o el dólar oficial, el que menos se ha evaluado. Lo cual habla de una velocidad o quizás de un posible ya decididamente atraso cambiario para ver. Y también restricciones a mitad de mes, restricciones justo antes de que Argentina juegue una final de Copa América. Un sábado a la noche en un fin de semana largo. O sea, eso fue un detalle de color interesante. Y a partir de esto que sucede, que vos bien decís también, ¿no? La cantidad de, a partir de la intervención, de la cantidad de dólares que empieza a haber para poder sortear este tipo de trabas. A propósito de este mes, ¿cuáles han sido las inversiones que mejor han rendido? Y bueno, la verdad que el que compró dólar blue, por ejemplo, a principio de mes, hizo un buen negocio en el mercado cambiario, porque el blue tuvo la suba más alta en lo que va de este mes, de julio, de lo que va del año, perdón, de 7%, más de 7%, y duplicó al salto de la inflación, al dólar financiero y al dólar oficial. Así que el que hizo esa apuesta, el tema es mirar hacia adelante qué va a pasar, si es momento de vender o si es momento de guardar esos dólares y buscar otra ganancia superior más adelante. Después, en el mercado de acciones hubo acciones que crecieron hasta 13%, pero hay como una llamadita importante de ser acá. Cada vez hay menos volumen, la bolsa argentina cada vez está operando mucho menos, y lo que más se está moviendo son las CDRs, que son esta forma de poder acceder a acciones que operan en el exterior desde acá en pesos. Entonces, hay acciones argentinas que operan en el mercado que subieron hasta 12% en el mes, que es bastante, pero también es un mercado cada vez más chiquitito y menos representativo. Clarísimo, como siempre. Ana, te liberamos y que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. A auspicio de este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Con Banco Macro descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Accede a Banca Internet Personas y Empresas para gestionar tus productos como y cuando lo necesites. Atención a tu medida y la financiación que buscabas. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Cartera Comercial. Mayor información en macro.com.ar. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entra al ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Desde hace más de 80 años, acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. COEN. Aliados financieros. Con cuenta chat de Itaú podés manejar todo tu emoji de bolsa de dinero y hacer todo lo que haces en tu banco sin salir de WhatsApp. Emoji de carita sorprendida. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna app. Mandando hola al 11-26-02-8000. Sticker de Chihuahua bailando con anteojos. Con cuenta chat de Itaú estás a un chat de todo. Reenvío audio con legal. Cartera consumo. Los accionistas de Banco Itaú, Argentina, S.A. responden por las operaciones del banco. Solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Show, cultura y recomendados. Un tiempo para la distracción en Hora 15. Ana María Cores es actriz y cantante. Integra la obra Los Soviets de San Antonio en El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948. Y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros en nuestra clásica y habitual sección de recomendados. Ana María, Joaquín León y te saluda Hora 15. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto poder estar charlando contigo. Sobre todo algo tan lindo como el teatro, que sabemos que en estas épocas nos han quitado por tanto tiempo, ¿no? Bueno, Ana, contanos un poco de qué se trata la obra. Bueno, la obra es una comedia, una comedia negra, donde el personaje de Guillermo es un muchacho que vive en San Antonio, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y decide irse del pueblo con su único tesoro, que eran los fascículos de toda esa historia. No sé si vos te acordás de lo que eran esos fascículos de historia. Y se va a pedir una pensión. A esta pensión llega en un momento dado su prima, que es de San Antonio también, con dos personajes, que son un ruso, que es su novio, y Anastasia Romanov. La Anastasia, que fue supuestamente, que mataron a toda su familia, y que ella se supone, o algunos dicen, que quedó viva y que no se sabe muy bien qué había pasado. Le van a proponer matrimonio a Guillermo para unir las dos naciones. Ahí empieza toda una serie de disparates y de situaciones comiquísimas, y situaciones delirantes, donde se mezcla la realidad con la fantasía. Si bien el personaje de Anastasia es un personaje real, entra en unos delirios, en unas situaciones absolutamente graciosas y desopilantes. Bien, bien, bien. Ana, y contanos, ¿a vos, dentro de todo lo que has contado, qué personaje te toca componer? Anastasia. Yo soy Anastasia, es un personaje que, bueno, me fascina por el delirio que tiene, está muy bien escrita esta obra por Víctor Wiener, y la dirección de Mariano Lucena hace que, bueno, que todo esto se enaltezca, digamos, y quede una obra realmente delirante, una obra realmente graciosa, y una obra que también con situaciones muy dramáticas en algunos momentos. Los actores que me acompañan son María Biau, David Middenson, Carolina Ferrer, y me estoy olvidando de alguien. A ver, si yo te puedo ayudar. A ver, si yo te puedo ayudar. Torsen, 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 sí, Christian Torsen, que es el que hace el personaje del Guillermo. Bueno, esta, o sea, la escenografía muy bien hecha por Nicolás Nani, está mostrando todo un entorno lúgubre, que es la pensión, mezclada con el vestuario que también hizo Nicolás Nani, de duquesa que tiene Anastasia, y la prima de Guillermo, que también tienen todas ropas como de la época de los Ares. Así que, bueno, realmente es un delirio maravilloso, un delirio artístico que lleva a que la gente se divierta muchísimo. Bien, Ana, pensás que, recién dijiste que la obra tiene esta cosa de humor negro, ¿no? Pensás que el humor negro como parte dentro del humor es algo que se le da bien al público argentino, por lo menos aquí de la ciudad, y quiero decir esto, de ser capaz de reírse de absolutamente cualquier cosa. No de cualquier cosa, yo creo que se ríen de cosas que son interesantes, ¿no es cierto? Porque el humor es algo que es muy especial, cada país tiene su propio humor, y yo creo que los argentinos nos reímos cuando el humor es bueno y cuando el humor es interesante, ¿no es cierto? En este caso, es un humor muy interesante, porque si bien es humor negro, tiene, o sea, suceden cosas muy delirantes, y que la gente, las dos funciones que hicimos, porque nosotros estrenamos el sábado pasado, fueron a pleno, ¿viste? De risas y de muy buena recepción del público. Bien, y Ana, la última consulta que te hago es, recién cuando contábamos de la obra, dijiste que el texto de Víctor Wiener ayuda mucho por la calidad que tiene. Y en ese sentido, te quería consultar, ¿qué tan importante es cuando se realizan distintas obras que la calidad del texto original sea tan buena? Mirá, es muy fácil hacer una obra cuando el texto es bueno. Eso es fantástico, porque los actores, con buenos textos, podemos tener mucha posibilidad de hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que es importante tener un buen texto. Bueno, después igual está la calidad de los actores, ¿no? Y en este caso, todos los actores son buenísimos y desarrollan su personaje a la perfección. Así que creo que cuando vos tenés un buen texto y un buen director, como es Mariana Lucena, es muy fácil hacer una obra. Perfecto. Entonces, Ana, te agradecemos por tu tiempo. A todos los invitamos a ver la obra que se llama Los Obvies de San Antonio en el Tinglado, que queda en Mario Bravo 948 y que tiene funciones los sábados 22 horas y domingo a las 18 horas. Ana, lo mejor para este fin de semana con la obra. Gracias por tu tiempo y que todo siga bien. Muchísimo, Joaquín, y que les vaya muy bien a ustedes también. Gracias. Un placer. Ahí pasó Ana María Cores, actriz y cantante que integra la obra Los Soviets de San Antonio. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 9.135. En la provincia, 0.108. 0.8 nuevamente. En la de Santa Fe, 4.156. Córdoba Matutina, 8.230. Entre Ríos, 0.351. A la cabeza en Montevideo Matutina, 9.614. Auspiciado por Barcacha, tortas y helados todo el año. Rivadavia, 2030. Mezquita Hermanos Cristales ante asalto. Alcina, 2.501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. Volvemos después de la vespertina. 18.30 minutos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 En hora 15. Tiempo de entrevista. Tiempo de reportaje. Sandra Magirena es médica, ginecóloga y sexóloga. Su matrícula tiene como número 65-130. Y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros, como es ahorita en hora 15, como voz especializada en uno de los temas que se ha conversado en los medios durante largo tiempo. Sandra, Joaquín León y te saluda en hora 15. ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Es un placer recibirte en el programa, Sandra. Y lo primero que te quería consultar es por un tema que ha abordado los medios de manera masiva y tiene que ver con la compra del estado de penes de madera para enseñar educación sexual. La consulta tiene que ver con que si es necesario este tipo de instrumento para poder enseñar educación sexual. Obviamente que es necesario. El tema pasa porque hay un presupuesto para la Ley de Educación Sexual Integral que está sancionada desde el año 2006, o sea que tiene 15 años, y ese presupuesto se usa anualmente para comprar material didáctico para poder ofrecer en las escuelas, en distintos lugares, distintos tipos de talleres, de capacitación para los jóvenes y adolescentes. Y uno de los temas que se toca es cómo colocar un preservativo. Y para eso se necesita un dispositivo que en este caso es el pene de madera. O sea que esto se hizo siempre. El problema es que la información se tergiversó y se utilizó, como se está utilizando en el último tiempo, de manera distorsiva. Y en lo personal creo que tiene que ver con movimientos y sectores que están en contra de la educación sexual integral. Entonces aprovechan estas situaciones para hacerle creer a la gente que esto no es necesario, y esto es algo muy necesario. Sobre todo porque si miramos los números, en los últimos años hubo un aumento impresionante. Cuatro veces se aumentó el número de sífilis y gonocoxia, que son enfermedades de transmisión sexual que no veíamos hace muchos años y que se transmiten precisamente por la caída del uso del preservativo. Bien, y una de las razones que vos le atribuís al aumento de estas enfermedades de transmisión sexual tiene que ver con la falta de educación a la hora de implementar el preservativo. Sí, básicamente la caída del uso del preservativo tiene que ver con que no hay conciencia de que usar un preservativo o una barrera de látex evita esas infecciones de transmisión sexual. Cuando uno trabaja en las escuelas o con los jóvenes hablando sobre salud sexual y reproductiva, hace, digamos, foco en dos cuestiones importantes. Una son la prevención de embarazos no intencionales y la otra es las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo haces para explicar cómo se coloca un preservativo sin cometer errores si no tenés un instrumento para hacerlo? Por ahí después la gente empezó a decir que era más barato tener una zanahoria, una pepina y demás, pero bueno, en una escuela no podés tener los pepinos pierden su vigencia de un día para otro. En cambio el pene de madera se guarda en el placar y lo usa el turno siguiente. Bien, bien, bien. Queda claro, Sandra, el contexto en el cual sucede todo esto. A propósito de temas que van cambiando y de jóvenes, te quería consultar con respecto a si vos ves un cambio en el rol sexual de la mujer a la hora del disfrute. Totalmente y afortunadamente para bien, porque también, digamos, la proliferación y la visibilización de la sexualidad de la mujer, sobre todo la salida de temas tabú como hasta ahora venían siendo la menstruación o la menopausia y la sexualidad o la masturbación en la mujer, abren un espacio donde se permite, hay como un permiso al placer femenino que estaba vedado durante siglos, digamos. Así que, y esto viene todo de la mano del movimiento, de los movimientos feministas, sobre todo de las mujeres más jóvenes, ¿no? Que son las que empujan y sacan de lugares tabú temas tan importantes como es el placer para la mujer. Totalmente. Y a propósito de esto que estás diciendo, Sandra, me parece muy interesante. Recién dijiste que como tema tabú también estaba la menopausia. Ahora la menopausia sucede, y corregime si esto no es así, en mujeres mayores que quizás no son las mismas que impulsan este cambio que vos decís o que sí se ve más presente en chicas más jóvenes que representan o que tienen otra mentalidad. También ves este cambio, aunque sea un poco más lento, lo ves igual de fuerte en las mujeres, me refiero a mujeres adultas, con respecto a la menopausia. Mirá, en este momento te quiero recordar que las mujeres que hoy están haciendo el movimiento feminista son nuestras hijas. Por lo tanto, hay una impronta nuestra. Digo nuestra porque yo pertenezco a la generación de las mujeres posmenopáuticas. Entonces, el hecho de transmitir esta necesidad imperiosa de que se visibilicen temas que son tabúes hace que aparezcan en el lenguaje cotidiano temas como la menstruación o la menopausia. La menopausia la vamos a tener todas las mujeres del universo cuando pasemos los 50 años, es decir, que es una parte biológica, fisiológica y natural que le va a ocurrir a todo el mundo. Lo que pasa es que está estigmatizada desde antaño como una... Primero que el sistema de salud muchas veces lo pone como una patología y en realidad no es una enfermedad. La menopausia y el climaterio son hechos fisiológicos. Entonces, salir de la patologización de lo que es el climaterio, entender que son cambios que nos van a pasar a todas, no sentir vergüenza ni frustración porque una tiene esos focos y tiene que sacar un abanico en medio de una conferencia, por ejemplo, o mostrar que una es una mujer sexuada y sexualmente activa y salir de ese modelo, ¿no? De que ver por ahí una mujer vieja teniendo sexo puede dar ternura y en realidad ahí hay pasión también. La misma pasión que se puede tener a los 30 o a los 40 años. Entonces, eso me parece que es algo que está ocurriendo ahora, pero estas chicas son nuestras hijas. O sea que ahí también está nuestra, digamos, represión de tantos años puesta de manifiesto y que abre un camino muy importante para la visibilización de derechos, ¿no? Básicamente. Totalmente. Otro de los temas que también creo que están rompiendo y han cambiado este tema del tabú tiene que ver con la sequedad vaginal, que si vos, si no corregime, Sandra, tiene que ver también, es uno de los síntomas de la menopausia, pero también de otras cosas. Sí, mira, el tema de la sequedad vaginal es algo que le va a pasar también como parte del combo del climaterio a muchas, a la mayoría de las mujeres, sobre todo si dejan de lado la sexualidad y dejan de lado de prestar atención al cuidado de su cuerpo. A ver, el pelo también se te reseca y sin embargo nos ponemos crema, la cara también, la cara, bueno, la vagina, la vulva, tratar de mantener el trofismo con cremas, con masajes o manteniendo la sexualidad de manera activa. Digamos, esos son cambios que los ginecólogos y las ginecólogas deben acompañar el proceso de todas las mujeres. Ahora, que exista sequedad en otro momento, y vos sos varón y sos muy joven por la voz que te escucho. Bueno, 32, no tanto. Bueno, bueno, te lo voy a decir porque ustedes son de una generación que están teniendo bastantes dificultades en aceptar cómo es esto de la sexualidad. Una mujer joven que tiene sequedad vaginal es una mujer que no está correctamente estimulada, que no está excitada. Quiere decir que hay algo en ese entorno, en ese encuentro, con un otro, otra, otra, donde no se estaría dando la fase de excitación de manera saludable, ¿no? Bien. Claro, acá me acota alguien que tengo al lado que no somos un microondas, que se toca un botón y se entiende. Bien. Siempre. O una perilla que se gira. Es bueno. Exacto. Es bueno. Entonces, claro. Y ahí entran en juego dos aspectos. Uno, que es la mujer, se tiene que conocer a sí misma y tiene que saber cuál es su propio GPS para poder darle una mano a la otra persona con la que comparte, ¿no? Y el otro, u otra, u otra, tiene que saber, escuchar y acompañar el proceso. Digamos, que una mujer que tiene sequedad vaginal a tu edad, yo diría, no es de culpa de ella. Salvo que tenga una enfermedad crónica o orgánica que le afecte la lubricación. Pero, en general, tiene que ver con alguna perturbación o no buena excitación en el momento del encuentro. No hay que patologizarlo, no hay que decir, ay, tengo sequedad vaginal, tengo que... No, no, a ver, ¿qué me está pasando que no estoy lubricando bien? ¿Vieron que ustedes dicen? Los varones suelen decir históricamente, y nosotras lo habíamos tomado esa frase como tal, si algo te deprime o te pone mal, decís, ¿me la baja? Total. Bueno, ahora las mujeres, ¿qué decimos? Me la seca. ¡Me la seca! Sí, totalmente, totalmente. Por lo menos, con mis distintas amigas es una frase que se escucha en determinadas circunstancias. Bueno, entonces ese me la seca no es una patología de sequedad vaginal que requiere ir al médico. Es, claro, es, a ver, compañero, compañera, ¿qué está pasando acá que me la seca? Perfecto, clarísimo, Sandra, te agradecemos por tu tiempo. ¿Te paso mi red, por favor? Sí, por favor, la tenía acá anotada, sí, dígame. Sí, en Instagram, arroba consultorio Magirena, Instagram y Facebook, ahí pueden visitar el sitio web y están videos y consultas que pueden hacer. Clarísimo, Sandra, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. A vos, chau, chau. Ahí pasó Sandra Magirena, médica, ginecóloga y sexóloga, matrícula número 65130. Hablamos de teatro y ahora vamos a hablar de la vuelta de los recitales porque el 28 de agosto Axel se va a estar presentando en el Movistar Arena con un show presencial en un espacio seguro con todas las medidas sanitarias. Hay entradas disponibles en movistararena.com y para ir haciendo un poco la previa, desde aquí, desde la 15, escuchamos No es mi despedida. Recuerda en cada momento porque estaré contigo, no pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo. Yo llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante, desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré, tú por mí espérame, te pido yo por ti volveré, tú por mí espérame. No me olvidé, no me olvidé. Dejamos a Axel de lado y tenemos del otro lado de la línea a Hugo Yasky, precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos para hablar un poco del cierre de listas, política y demás. Hugo, Joaquín León y te saluda, Quince, ¿cómo estás? Bien, bueno, ya lo vamos a estar recuperando a Hugo Yasky, que actualmente es diputado por la provincia de Buenos Aires, como ya hemos hablado y también en el programa de hoy se ha manifestado Pablo González Blanco, el cierre de listas, la campaña que se viene, una campaña que se va a dar en pandemia. También veremos cómo es que puede o cómo cambia este contexto con respecto a lo que es la campaña por las elecciones y también teniendo en cuenta cómo el oficialismo enfrenta estas elecciones, muy difícil desde el punto de vista económico y también en cuanto a salud. De todo esto estaremos hablando en momento nada más con Hugo Yasky, cuando recuperemos la comunicación. Mientras, les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro Twitter en arroba hora quince eco y también en nuestro Instagram en arroba hora quince eco. Ahora sí me hacen la seña, Hugo Yasky está del otro de la línea. Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer recibirlo en hora quince, Hugo. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es ¿qué opinión le merece el cierre de listas? Creo que el frente de todos pudo sintetizar en una lista con presencia de los distintos sectores la vigencia de la unidad que para nosotros es tan importante y sobre todo también con una señal hacia la sociedad. Muchos medios de derecha especulan con que, o especulaban con que el frente de todos iba a tener una vida firme y firme de que íbamos a tener rápidamente situaciones de fractura, cosa que no ha ocurrido y bueno, esta conformación de la lista demuestra que está firme esa unidad. Bien, Hugo, teniendo en cuenta el contexto económico que está trabajando el país y también el contexto sanitario, ¿son las elecciones más difíciles que le ha tocado enfrentar al oficialismo? Yo creo que sí. Es un examen muy difícil el que tenemos. Por supuesto, aunque son elecciones legislativas, para la fuerza que gobierna siempre es un examen. La pandemia que ha hecho estragos en el mundo y que ha producido un daño muy grande en la Argentina también, la crisis económica que se había heredado del gobierno anterior y que no se pudo remontar en el año y medio de pandemia, son cuestiones que seguramente van a estar puestas en el debate de esta elección, que van a estar de alguna manera en la mirada de aquellos que van a ir a votar. Y en ese sentido yo confío en que va a haber un juicio, una valoración positiva del esfuerzo que se ha hecho, del rumbo que el gobierno trata de sostener y de algunas señales que hoy hablan de reactivación, como por ejemplo en agosto, 125.000 puestos de espera en la industria, la recuperación de los salarios que se tendría que dar con la reapertura de las paritarias en esta nueva etapa. Creo que va a haber una valoración en líneas generales positiva. Hugo, quizás uno de los talones de Aquiles, porque también hay que poner las cosas en contexto, no quiero decir, tanto se habla del sistema sanitario, creo que es un logro del oficialismo argentino, el hecho de que no haya colapsado el sistema sanitario en nuestro país, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el mundo, pero también otra de las cosas a la hora de llevar la pandemia y el contexto económico, que quizás sea el talón de Aquiles del oficialismo, tiene que ver con la alta inflación que hay. ¿Piensa que esto va a ser un problema de cara a las elecciones? Sé que es un elemento que lógicamente perturba la vida cotidiana de las familias, es un elemento también que produce malestar, pero creo que la mayoría de los argentinos de Argentina sabe que el gobierno ha intentado lograr, o mejor dicho, ha intentado llegar a un punto en el que los salarios estuvieran por encima de la inflación. Sí, a propósito de eso, Hugo, déjeme hacerle un punto ahí, y esto también se lo consulto como referente sindical. Recordemos que a principio de año el Ministro de Economía había arrancado su proyecto diciendo que pronosticaba un 29% de inflación para el año y que las paritarias debían acomodarse a eso. Hoy nos encontramos, y usted lo dijo, con que las paritarias tienen que volver a abrirse por la alta inflación que hay. ¿En eso piensa que el gobierno quizás no ajustó bien los tornillos? Yo creo que no encontró los mecanismos, los instrumentos, hay que crearlos para hacer un efectivo control de precios. Creo que claramente a principios de año, cuando el gobierno decía que la inflación pasó del 29%, las paritarias tuvimos rondando el 34, el 35. Hoy hay que reacomodar eso, ¿por qué? Porque hubo cuatro meses de abusivos aumentos de precios en mano de grandes formadores de precios que son entes monopólicos, empresas concentradas que tienen la capacidad, hoy por hoy, con el desastre que quedó en el Estado donde se desarmaron todos los mecanismos de control como para imponer sus reglas de juego. Pero no tengo duda que en los próximos meses el gobierno, como lo está demostrando, está de alguna manera afinando instrumentos que van a permitir que ese control exista. De hecho, estamos viendo una tendencia a la baja de la inflación y creo que se va a acentuar con el correr de los meses. Bien, Hugo, la última consulta que le hago tiene que ver también con una de las sorpresas de la lista porque Sergio Palazzo está ubicado, si no me equivoco, como cuarto precandidato y Palazzo ha declarado en estos últimos días estar trabajando en un proyecto de ley para reducir la jornada laboral en la Argentina. Usted tiene presentado un proyecto que baja la carga de 48 horas a 40. ¿Piensa que esto puede llegar a aprobarse en el corto o mediano plazo? Pienso que va a ser un debate en el segundo semestre del año con probabilidades muy altas de que podamos aprobarlo. Poner la jornada laboral de la Argentina a tono, acionarla, para ponerla a tono con lo que pasa en la mayor parte de los países de Europa. El país de Europa, que cuando se instituyó la jornada de 48 horas hace 102 años, en la década del 60, alguno en la década del 70, fueron bajando esas jornadas a niveles de 36, 38, 39 horas. De manera que lo que plantea el proyecto de Palazzo, el que estoy presentando yo, es de alguna manera poner en la misma línea, en términos de jornada laboral, lo de Argentina con lo de Francia, con lo de España, con lo de Italia, incluso con la jornada que tienen muchos países de América Latina, que es más reducida que la nuestra. Clarísimo, Hugo. Le agradecemos por su tiempo y lo lideramos para que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Ahí pasó Hugo Yasky, precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, analizando un poco las elecciones legislativas que se vienen en noviembre de este año. Auspiciaron, hora 15. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Volvió el 2x1 a Pharmacity para que multipliques tus ganas de estar bien. Para que te lleves dos de esas cosas que tanto te gustan al precio de una. Para que te estoques y para que pruebes cosas nuevas. Aprovecha el 2x1 en más de 500 productos seleccionados y multiplica tus ganas de estar bien. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresa en www.pampaenergía.com.ar Pampa Energía. Señoras y señores. En el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños y construir paredes. Porque jugamos con dinámica. Para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos. Y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvés a sentirte titular. Entra al Ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Auspicio Puma Energy. City, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Porque además, estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar, tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar. Biogenesis Vagó presenta su línea de productos para mascotas ya disponible en la veterinaria con la calidad y el desarrollo tecnológico que la caracteriza. Reforzando nuestro compromiso con los profesionales de la salud animal, te recordamos la importancia de consultar a tu veterinario. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE. Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica. Me encanta llegar del trabajo y aler pan calentito. Me encanta el choclo. Si a vos te encanta todo eso, es porque a nosotros nos encanta nuestro trabajo. En Singenta hacemos productos para el campo, para que puedas tener en tu mesa alimentos de calidad. En Singenta nos encanta hacer las cosas bien. Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva. Información al instante y mucho más. Todos los días toca en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte. En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas. Carga una tecnología superior a un precio que te conviene. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. ¡Vivamos Vicente López! Momento en hora 15 de dar nuestra agenda deportiva. Y agarrate porque va de un tirón. Viernes, sábado y domingo. Arrancamos hoy a la noche de 23.45. Tenemos Argentina contra Australia. Hockey femenino, lógicamente por la pantalla de Taze Sports. Las Leonas ya se encuentran clasificadas para los cuartos de final. Pero Australia asoma como una muy buena medida para lo que se viene. Y además, una victoria del Enco Argentino podría llegar a clasificarlas como primeras de grupo. Y obtener así un cruce más sencillo para los cuartos de final. Esta noche, 2 y 20 de la madrugada, tenemos a las Panteras frente a Turquía. Estamos hablando de volei femenino. Las Panteras ya están eliminadas. No tienen chances de poder clasificar. Sin embargo, van por la hazaña para el volei femenino. De ganar, aunque sea un solo set en el torneo. Se medirán ante Turquía, uno de los equipos más flojos del grupo B. Ahí metemos una linda dormida, ya que nos quedamos a tarde. Y a las 6 de la tarde del sábado, tenemos Racing contra Sarmiento. Partido que se va a ver por TENET Sports. El equipo de Pisi viene a ganarle 2 a 0 al Docibi. Y parece, de a poco, ir encontrando el equipo. Está a dos puntos de la punta. Y frente a Sarmiento, tiene una buena oportunidad para prenderse en la pelea. El equipo de Junín solo ganó un partido de los últimos cuatro. Que fue contra Platense. El sábado, a las 21 horas, tenemos la serie de clasificación de los 3.000 metros con obstáculos. Vamos a tener presencia argentina Belen Caseta. La Mar Platense, que confirmó la clasificación a los Juegos Olímpicos hace apenas un mes. Va por la hazaña de meterse en una final. Ahí estaremos para hacerle la banca, como no se puede hacer de otra manera con los deportistas argentinos. En la noche del sábado, y en los primeros momentos del domingo, vamos precisamente a las 12, Argentina enfrentará a Alemania. Estamos hablando de hockey masculino. Son los cuartos de finales, el partido de a todo o nada. Los Leones tienen que ganar a Alemania para poder disputar los próximos dos partidos por medalla. Recordemos que en semifinales, si uno pierde, va por el tercer puesto, que será la medalla de bronce. Y Alemania viene a obtener el segundo puesto en el grupo B, así que partido complicado, pero siempre hay chances. 1-40, Argentina contra Japón. Estamos hablando del básquet masculino y es un partido chivo para el arma, porque Argentina tiene que ganar sí o sí para tener chance de clasificarse. Recordemos que son tres grupos de cuatro equipos y que clasifican los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. Actualmente, todos los terceros de los otros dos grupos tienen un partido ganado. Es por ello que Argentina tiene que ganarle a Japón sí o sí para tener una chance y Japón es local. Así que veremos si hay milagro y el alma puede pasar de ronda. 9-40, tenemos a Argentina contra Estados Unidos. Es voley masculino. Argentina está quinto en el grupo y recordemos que clasifican los primeros cuatro. Esto se debe a que Francia le ganó a Rusia en un partido increíble. Los pide el voley. Buscan asegurar su clasificación a los cuartos de final. Para ello deberán derrotar a Estados Unidos, que ocupa el cuarto lugar. Así que es un partido que hay que ganar sí o sí. Acá no hay diferencia de nada. Así que a cruzar los dedos y alentar al equipo argentino. 10 de la mañana tenemos la Fórmula 1 del GP de Hungría, que se va a ver por Star Action. Vaya si la Fórmula 1 está caliente después del toque entre Hamilton y Verstappen en Silverstone. Después de que el piloto de Red Bull se fuese en la primera vuelta, la competencia quedó con Verstappen primero con 185 puntos, Hamilton segundo con 177 y Norris tercero con 113. Por su parte, la Copa de Constructores tiene a Red Bull con 289, a Mercedes con 284 y a McLaren con 163, pero a 15 puntos de Ferrari. En los entrenamientos de hoy, Verstappen y Bottas lideraron las prácticas. Un poco de fútbol para cerrar nuestra agenda deportiva. 15.45, tenemos Talleres contra Boca, partido que se va a aportar en este sports, con el plantel de primera edición entrenado de manera habitual desde ayer. Boca presentaría, atención, un equipo alternativo, pensando que el miércoles a las 19 deben enfrentar a River por cuarto final de Copa Argentina. 6 de la tarde, River contra Unacán, partido que se va a ver por Fox por Premium. En River lo que tenés que saber es que Matías Suárez sufrió una distensión y no podrá disputar este partido contra Unacán. El Munico también piensa darle rotación a los titulares, ya que se viene el clásico con Boca. Y cerramos nuestra agenda deportiva 20x cuando San Lorenzo enfrenta a Banfield. Partido que se va a ver por Tenet Sports. El puntero del fútbol argentino recibe a Banfield en un duro enfrentamiento. El ciclón viene a vencer al Boca de los Joveniles por 2 a 0 y sigue invicto en el torneo después de tres fechas. Ya completada nuestra agenda deportiva, vamos al pronóstico para este fin de semana. El día viernes hoy tendremos a la noche 9 grados, bastante fresquito. El día sábado tendremos una mínima de 6 y una máxima de 15, estará parcialmente nublado. Y el día domingo una mínima de 4 y una máxima de 14. Habrá algunas nubes, pero estará bastante, bastante fresco este fin de semana. Siendo las 4 en punto, nosotros comenzamos a despedirnos. Antes le agradecemos a Javier Martínez, nuestro operador, por haber llegado los hilos del programa. A nuestro productor Maxi Pensic, a nuestro productor ejecutivo Javier Pensic. Mi nombre es Joaquín León y esto fuera 15 y será hasta el próximo viernes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.